Desde el sistema estatal DIF se destacó la colaboración que existe con diferentes instancias y dependencias del gobierno del estado para poder atender alguna posible contingencia provocada por las bajas temperaturas, lo anterior ante los marcados descensos de temperatura que se han registrado en nuestra entidad. Tenemos un enlace propio de las instituciones, no solamente DIF sino de otras instituciones coordinadas, pero quien lleva la línea y la dirección y la coordinación de todo este programa que este señor gobernador es Protección Civil, en ello en cualquier situación, en cualquier comunidad que se da o que se reporta por los municipios, ellos nos dan el tema, la línea, en algunas ocasiones ellos acuden, en algunas nosotros, pero sí que tengan la certeza que existe la coordinación para dar respuesta. Así mismo se informó de qué manera se ha apoyado a aquellos sectores que en varios municipios de la entidad se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad ante el descenso de las temperaturas. DIF Estatal maneja un programa que se llama Apoyos Invernales, en ello las reglas de operación es con los municipios peso a peso, 32 municipios entraron en esta ocasión con montos para adquirir cobijas, pelotas y bolos y en ese tenor las cobijas entregan, empezamos la dispersión a partir de, nos llegan este sábado, empezaremos a partir de lunes, pero independientemente para el día de mañana tenemos en existencia para dar respuesta, porque de igual manera lo hace Protección Civil, entonces en algunas ocasiones nos prestamos ya la comprobación administrativa, ya es otro tenor responsabilidad propia de los que estamos a cargo, pero el tema de respuesta es inmediato. En ese tenor, a principios de este año hicimos una convocatoria con todos los funcionarios públicos, invitándolos a que se sumaran al esfuerzo de donación, en ese tenor recibimos y lo documentamos, e igual hicimos el compromiso de que todas esas donaciones, como no son de recurso público, sino que fueron una donación personal, en el momento en que fuésemos a entregarlos, les invitaríamos para que vean esa transparencia y también pues que compartan lo padre que se da a llegar y apoyar y ver el agradecimiento de las personas cuando alguien llega a apoyarlas, entonces en ese tenor contamos con ese stock, porque este año la verdad los fríos no fueron tan fuertes, enero no fue lo que esperábamos, no hubo pues esa necesidad, están en stock y estaremos en condiciones de atenderlo en cualquier momento lo que se suscita. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.